amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos hola amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos sobre conclusiones del testimonio de Ivanka Trump en el juicio por fraude en nueva york la aparición de Ivanka Trump el miércoles fue la muy esperada la conclusión de ocho días sin precedentes de testimonios de testigos que incluyeron a Donald Trump y tres de sus hijos adultos en el juicio por fraude civil iniciado por la oficina del fiscal general de nueva york la oficina del fiscal general desestimó su caso después de escuchar a la hija mayor de Trump quien fue presionada sobre su papel en la obtención de préstamos para la organización Trump y un ático que le alquiló a su padre su aparición no fue tan polémica como la de su padre el lunes no hubo fuegos artificiales ni estallidos de ira en total la oficina del fiscal general obtuvo el testimonio de 25 testigos en su caso contra Donald Trump sus dos hijos mayores adultos y su negocio culminando con el testimonio de los Trump como los últimos cuatro testigos si bien Donald Trump Donald Trump Jr. y Eric Trump son todos acusados en la demanda del fiscal general que busca 250 millones de dólares en daños y prejuicios y para impedir que el expresidente haga negocios en el estado Ivanka Trump ya no es coacusada en la demanda aquí hay conclusiones claves de día de Ivanka Trump en la corte el fiscal general se centra en las negociaciones de préstamos de Don Chivank Ivanka Trump fue interrogada extensamente por Luis Solomo abogado de la fiscalía general sobre la financiación de préstamos para el Doral Golf Resort y Spa en Florida a través de Don Chivank los préstamos son una parte clave del caso porque exigieron que Donald Trump presentara estados financieros anuales y el fiscal general alega que esas declaraciones fueron falsificadas para inflar el patrimonio neto de Trump y obtener mejores tasas de préstamos el acuerdo final para el préstamo de Don Chivank exigía que Donald Trump como garante mantuviera un patrimonio neto mínimo de 2.500 millones de dólares un borrador anterior de los términos del préstamo propuesto por el banco requería que Trump mantuviera un patrimonio neto de 3.000 millones de dólares Ivanka Trump propuso un cambio para reducir el requisito de patrimonio neto a 2.000 millones de dólares en un correo electrónico que Solomo mostró ante el tribunal en ese momento el patrimonio neto de Trump en sus declaraciones sobre su situación financiera en el 2011 era de 4.200 millones de dólares Trump pudo obtener mejores condiciones para la propiedad de Dora con el préstamo de Don Chivank garantizado por los estados financieros de Trump porque garantizó personalmente los préstamos en el grupo privado de gestión patrimonial que ofrece la opción a una persona de alto patrimonio neto para respaldar el préstamo la organización Trump a través de la división de bienes raíces comerciales de Don Chivank se le ofrecieron condiciones diferentes para la misma propiedad Ivanka Trump se desmarca de la valoración de su apartamento en el estado financiero de Donald Trump Ivanka Trump dijo que no tenía conocimiento de por qué un ático que alquiló en el edificio de su padre en Trump Park Avenue estaba valorado en el estado financiero de Donald Trump en más de 12 millones de dólares más de lo que ella pudo comprarlo Ivanka Trump tenía una opinión de compra sobre el apartamento por 8.5 millones de dólares pero el valor en el estado financiero de Donald Trump era de 20.8 millones de dólares según la demanda civil del fiscal general Solomon le pregunta a Ivanka Trump si el valor de su opción de compra se tenía en cuenta en el estado financiero de su padre como les dije hace un año y medio no estuve involucrada en su declaración de situación financiera por la que no puedo decir que se tuvo en cuenta o no Ivanka respondió en su declaración del año pasado dijo que sabía que las empresas tenían estados financieros pero que no tenía ningún acuerdo específico de que su padre tuviera estados financieros personales seguro que tenía contadores que tenían todo tipo de cosas que tienen todo tipo de declaraciones pero no lo siento no sé específicamente que se preparó en su nombre para él como persona separada y distante de la organización y las propiedades que tengo estaba trabajando así que no no sé cómo lo hicieron y quién lo preparó y lo mecanizó así testificó sus testimonios sobre los estados financieros reflejó el de sus hermanos quienes también dijeron que desconocían el trabajo que se realizó en el estado financiero de Donald Trump a pesar de que presentaron información que se utilizó para preparar los estados financieros discusiones entre Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner y su esposo Jared Kushner trabajaron en la Casa Blanca de Donald Trump como asesores principales del presidente antes de mudarse a Washington ambos se dedicaban al negocio inmobiliario si bien Kushner no trabajó para la organización Trump la pareja si discutió temas laborales mi esposo también estaba en el sector inmobiliario y tenía una perspectiva para mí así que periódicamente discutimos en qué estábamos trabajando específicamente en el sector inmobiliario dijo cuando se le preguntó sobre el correo electrónico a pesar de una objeción de los abogados de Trump que alegaban privilegio conyugal solomo preguntó sobre un hilo de correos electrónicos que discutían los posibles términos de financiamiento del Capital One para el proyecto de All Post Office que fue renovado e inaugurado como Trump International Hotel en el 2016. Kushner dijo que podría mostrar el acuerdo a Natitsys un banco de inversión porque pensaba que le daría a la organización Trump mejores términos no recuerdo este intercambio dijo Ivanka Trump sobre el correo electrónico pero no es raro que le pregunte a mi marido la perspectiva de algo en lo que estaba trabajando la fiscal general concluye su caso Ivanka Trump fue el último testigo de 25 en el caso del fiscal general contra Trump y sus empresas 24 de los cuales fueron en persona además de la familia Trump la oficina del fiscal general llamó a la organización Trump al ex ejecutivo Alex Weisenberg y Jeff McConaughey ambos coacusados en el caso así como otros funcionarios dentro y fuera de la organización Trump que trabajaron en los proyectos en cuestión en el caso. El fiscal general también escuchó al ex abogado y reparador de Trump Michael Cohen quien testificó ante Trump que su ex jefe les dijo a él y a Weisenberg que inflaran sus estados financieros. Weisenberg testificó que la reunión nunca tuvo lugar. El fiscal general ya ganó el juicio sumario del juez Artur Ergoron antes de que comenzara el juicio ya que el juez determinó que Trump y sus coacusados eran responsables de fraude. El juez ahora está considerando cuánto tendrá que pagar los Trump en concepto de daños y perjuicios por las ganancias que supuestamente obtuvieron a través de prácticas comerciales fraudulentas incluida la inflación de valores de Trump en los estados financieros. El fiscal general busca aprobar seis acusaciones adicionales incluida la falsificación de registros comerciales y la emisión de estados financieros falsos y el fraude de seguros. Eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!